Ya estamos aquí, Rómulo Peña, Purito Corazón ¿Qué jugaste con mis sentimientos? ¿Qué mal pagaste a mi corazón? Sabías que te quería, sabías que te amaba, pero no te importó de mi dolor Sabías que te quería, sabías que te amaba, pero no te importó de mi dolor Y lloré, lloré por ti, y lloré, lloré por ti Ven, enséñame a decir cómo se olvida, es que tuve el corazón solo sabe querer Y enséñame a decir cómo se olvida, es que tuve el corazón solo sabe querer Y lloré, lloré por ti 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 ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Si te di todo mi amor Ahora prometo olvidarte Y de mi corazón arrancarte Y lloré por ti Y de mi corazón 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 Sabías que te quería, sabías que te amaba Sabías que te amaba, pero no te importó de mi dolor Y lloré, lloré por ti Y lloré, lloré por ti Ven, enséñame a decir cómo se olvida, es que tuve el corazón solo sabe querer Y lloré, enséñame a decir cómo se olvida, es que tuve el corazón solo sabe querer Y lloré, lloré por ti 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 ¡Salón Estudio! ¡Diferencia Total! ¡Suscríbete al canal!